Hola que tal amigos de Youtube, mi nombre es Cafu64, un servidor, un servidor de nadie y estamos con un nuevo video para el canal y para ustedes como siempre hoy vengo con una anécdota y es como conocí la saga de Street Fighter y el amor que le tengo espero les guste, así que acomodense para imaginar esta gran charla Todo comenzó cuando del cielo comenzaron a llover unas cartas, ok no, esa es de Bakugan XD Vale, yo tenía alrededor de 7 a 9 años cuando conocí a Street Fighter y como soy un joven a día de hoy, es obvio que no me tocase ver las entregas en arcades, ya que en México para juegos arcade siempre está el facilón de KOF 2002 Magic Plus, sino que lo conocí mediante una de mis consolas favoritas que es la Playstation 2, esta consola no me pertenecía sino que era de mi querido abuelito que a día de hoy le echo unas viciadas a los videojuegos mi primer contacto con la franquicia para la edad que tenía es difícil acordar, pero estoy seguro de que me enamoró, lo que recuerdo eran esas partidas en familia que echábamos cada que yo hacía presencia y no dudo que si no siguieran esas partidas emocionantes mis abuelos, mis tíos, mi tía de igual, mis primos e incluso mi madre y padre se unían al mame de jugar Street Fighter, yo creo por la curiosidad de vernos a todos con carcajadas, enojos y lloriqueos si es que alguno perdía y la entrega que nos apegó mucho tras aquella pantalla y mandos fue aquella que era de esperarse, el Street Fighter Tier Vestal, les cuento, mi personaje favorito de aquella infancia era el querido Yang, lo que me gustaba de este personaje era su aspecto y aquella forma de soltar la patada baja al igual que su manera de dar el puñetazo pequeño que para mí se veía ridículo, tengo bien grabado el personaje estrella de mi abuelo y ese es y sigue siendo el bestial oro, ahora les cuento el porqué, y es que como él fue un gallero reconocido el personaje le parecía un gallito, se le decía la forma de un gallito por los pocos pelos que tiene, la voz y la peculiaridad de este personaje, mi abuelo le puso apodos a varios personajes y ahora se los comparto. Oro como el gallito, Remy como el sirenito, esto debido a su ending que se sitúa bajo el mar, Akuma como el chamuco y Buki como la brujilla, me supongo por su gran velocidad y rasgos de ninja, no sé, Dudley como el boxeadorcito, y esto es obvio el porqué, Ken como el marica de perro, esto debido a que era muy difícil de vencer y en la versión de Playstation 2 pues usaba mucho su burla que eso le molestaba a mi abuelo, la de la típica, Kakatekira, yo bien me acuerdo y pensaba que era una grosería, Gil como Gilberto el diablo, debido a su dificultad, Elena como la patona, bueno, estos son los apodos que recuerdo, pero estoy seguro que a todos les tenía uno, grandes viciadas le dábamos al juego en aquel entonces, como modo casual ya que nadie nos esmerábamos por hacer un ataque especial, solo jugábamos por diversión, todo eso me marcó como los soundtrack que me aprendí de memoria y el más memorable fue el host de Elena que un día de clases lo taradeé de forma bestial todo el día, bien recuerdo eso, yo aún me acuerdo de los corajes que hacía cuando me quitaba mi querido Street Fighter para poner el Mortal Kombat, que fue un regalo igual que llegó del extranjero al que cautivó mucho a mis primos por su material violento, pero yo solo quería jugar Street Fighter, los peores momentos eran cuando llegaban familiares de la esposa de mi abuelo que pasaban al igual que en mi caso, era obligación complacerles con su juego favorito que era el Mortal Kombat o si no el juego de carreras Mindy Club 3, todo era color de rosa para mí, pero pasaba el tiempo y debido a lo demandante que era jugar por horas tenía que pasar lo inevitable, que era el control descompuesto, debido a esto mi abuelo se limitaba a prestarnos ese playstation y ahora no podía complacer al nene consentido que era yo, llegaba al punto de hacer berrinches para poder jugar, tengo un día bien marcado el cual fue que en lugar de prestarme el mando en perfectas condiciones me dieron el defectuoso, este fue mi tío el de la maldad, una cosa fue que me lo diera defectuoso, pero el error de este acto fue que la palanca se movía sola y al momento de estar en la pantalla de seleccionar títulos sin querer puse el Street Fighter 2 al cual yo ignoraba porque los muñequitos se me hacían bebés y no se encontraban aquellos míticos personajes, ya al ponerse el título solo pude elegir al mentado Ken Masters y me tocó luchar contra Edmond Honda, el cual me destazó vivo, que mierda es esto me pregúntelo, ya que mi muñequito brincaba como estúpido y aquel Gordon Floyd me violaba y ustedes sabrán por qué, y es que en esta versión de playstation 2 la dificultad está por los cielos, ahora que recuerdo pues nos pasábamos horas intentando derrotar a Gil ya que igual estaba difícil, llegué a llorar de coraje ya que no pasaba del primer contrincante y mi control era injugable, optaron por dejar descansar esa playstation 2 en un gran tiempo, cuando regresamos al terreno de juego volvió a pasar lo inesperado, el disco, si, como todos éramos unos novatos en esa cuestión no sabíamos que se podía limpiar, total que ya para jugar uno tenía que esperar varios minutos en la pantalla de versus, hasta que llegó un punto en que el juego no arrancaba y nos dimos por vencidos con todo y estén. 3 2 1 2 2 2 2 2 2